Estas tortitas se pueden comer de diferentes formas, una de ellas puede ser fritas, las tortitas también se pueden comer en caldo de jitomate o se pueden comer en chile, puede ser chile pasilla, chile verde, de todos los tipos de chile que hay, se puede estentizar y se incorporan las tortitas y quedan muy muy sabrosas, el día de hoy yo no las voy a hacer ni en jitomate ni en chile, simplemente las voy a hacer así, las tortitas fritas y pues nada más las vamos a acompañar con una ensalada de col y unos frijolitos re fritos. Bueno entonces estas tortitas ya las vamos a tapar y las vamos a llevar a la estufa para darle el tiempo de 5 minutos y una vez que ya haya concluido los 5 minutos le apagamos a la estufa y como les había comentado pues las dejamos entre, entonces vamos al siguiente paso y enseguida les muestro los ingredientes buenos. Bueno pues seguimos, lo que vamos a necesitar para las tortitas de brócoli con avena es una cucharadita sopera de pimienta, sazonador de pollo, una taza de cebolla ya picadita, media taza de cilantro, media taza de avena molida, yo la molí en la licuadora, vamos a necesitar dos huevos, también lleva de ingrediente una cucharadita de orégano y una taza de queso, el queso puede ser el que gustan ustedes es de su preferencia, entonces estos son los ingredientes que necesitamos para las tortitas de brócoli con avena y aquí en el contenedor ya tengo el brócoli que ya se coció por 5 minutos en la vaporera, entonces lo que vamos a hacer ahora es incorporarle todos los ingredientes pero antes de incorporarle vamos a aplastar todo el brócoli para que quede chiquito y una vez que ya esté aplastadito entonces ya le vamos a anexar todos los ingredientes que les acabo de mencionar, bueno entonces seguimos, esto lo el brócoli lo pueden cortar con el cuchillo o con el aplastador de frijolitos, es con lo que ustedes gustan e incluso hasta con las manos, una vez que ya tengamos las manos bien limpias pues podemos también hacerlo así en chiquito con las manos, bueno aquí ya tenemos el brócoli cocido vamos a anexarle todos los ingredientes y seguimos con nuestra receta, tortitas de brócoli con avena, continuamos, bueno pues aquí ya tenemos el brócoli ya cortadito, ella no lo aplasté con el aplastado de frijoles sino que lo corté con el cuchillo se facilita más y quedó muy bien, miren ya quedó todo, aquí lo tenemos en el contenedor y ahora pues el siguiente paso es agregarle los ingredientes, miren quedó muy bien, entonces ya teniendo el brócoli ya cocido, ya nada mas es picarlo, cortarlo perdón, entonces ahora vamos a mezclarle el queso, toda la taza de queso, vamos a mezclarle lo que es la cebolla, todo se va a incorporar para hacer las tortitas, tortitas, le vamos a anexar el orégano, nada más que lo estoy cortando un poquito más con la mano, se ve el orégano, entonces, ahora le vamos a poner el cilantro, le vamos a anexar los dos huevos, ahora le vamos a anexar lo que es la avena ya molida, le vamos a anexar el sazonador, esa es la cantidad que ustedes gusten, es una cucharada o dos, no le estoy poniendo nada más, ahora aquí que, al tanteo es al gusto de ustedes, lo que gustan ponerle y por último le vamos a poner un poquito de pimiento, bueno, esos son todos los ingredientes, entonces, aquí ya tenemos todo en el contenedor, ahora, el siguiente paso es incorporar todo y nos vamos a la cocina para empezar a hacer las tortitas en el sartén, anexarle el aceite y empezar a hacer las tortitas y acompañarlas con una ensalada o con arroz o con frijolitos, con lo que ustedes gusten, si gustan, hacerlas en chile, en caldo de jitomate o fritas, bueno, entonces vamos a empezar a incorporar todo, este es el huevo, que se quedó aquí en la orilla, vamos a incorporar todo, quede todo bien, 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 esto ya no necesita sal, porque ya, ya se le puso el sazonador, entonces ya no es necesario, bueno, entonces, seguimos, todo queda muy bien, vamos a incorporarlo bien y empezar a hacer las tortitas, bueno, aquí continuamos con la receta, ya tenemos aquí en el contenedor, ya todos los ingredientes incorporados con el brócoli y miren, pues así quedó, ya aquí quedó todo bien, 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 bien incorporado y entonces ahora ya nada más es hacer las tortitas, puede ser de dos formas, agarrar con la cuchara y agregarle al sartén y ir formando las tortitas o la segunda, pues también puede ser con las manos, las manos de eje, pues nada más es lavarlas y ir haciendo las tortitas, miren, ahorita yo ya hice con la mano, hice cuatro, pues no están tan redonditas, verdad, pero más o menos ahí uno las va formando, entonces se facilita más, ahorita voy a seguir haciendo las tortitas, vamos a ver cuántas nos salen y una vez que ya tengamos todas las tortitas, pues entonces ya las vamos a aluxar al sartén con el aceite para que se cozan y hacemos la presentación, emplatamos y a degustar de estas ricas tortitas de brócoli con avena, entonces continuamos, miren, quedó muy, muy bien, perfectamente quedó bien todos los ingredientes, todo quedó bien, bien incorporado. Bueno, pues aquí tenemos cinco tortitas que ya están en proceso de, que se están cociendo y miren qué bonitas quedaron, cinco tortitas y pues todavía tengo un poquito más de la preparación y a ver cuántas más me salen, entonces miren, ahí vamos, ahí vamos, ahorita las vamos a voltear y nos están quedando muy bien las tortitas, miren, entonces seguimos con nuestra, nuestra receta de tortitas de brócoli con avena, muy ricas, saludables, económicas y fácil de preparar, bueno, entonces continuamos. Bueno, pues para seguir con nuestra receta de las tortitas de brócoli con avena, miren, vamos a acompañar esas tortitas con esta rica ensalada de col, ya tengo aquí en el contenedor la col rallada, le acabo de agregar unas pasas, miren, es col rallada, pasas y le voy a anexar piña en almíbar, miren, vamos a ponerle piña en almíbar y le vamos a anexar, miren, va a quedar bien, bien sabrosa, deliciosa, le vamos a anexar una cucharada de mayonesa y le vamos a anexar lo que es una latita de, miren, de media crema, eso le va a dar un sabor, muy, muy sabroso, miren, media crema, se ve, miren, es media crema, ensalada de col, nuez, piña, media crema y mayonesa, entonces todo lo vamos a incorporar y pues una deliciosa, deliciosa ensalada para acompañarla con las tortitas de brócoli con avena, entonces continuamos. Bueno, miren, ya terminamos la ensalada, quedó muy, muy sabrosa, miren cómo se ve el contenedor, entonces vamos a acompañarla con las tortitas de brócoli, miren qué rico, col, pasas, piña, media crema y mayonesa, miren qué sabroso, y dos cucharaditas de azúcar, solamente dos, pero cucharada chiquita, para que no quede tan dulce. Bueno, pues, luego les voy a compartir esta receta completa, y seguimos con las tortitas, acá tengo mi, 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 mi plástico con, con el brócoli, todavía me faltan, y miren, ya llevamos aquí cuatro tortitas, entonces vamos a seguir haciendo las tortitas, las dejé dorar un poquito, pero ahorita le vamos a dar un poquito menos, me encantan así, miren, están muy, muy sabrosas, entonces vamos a seguir haciendo tortitas de brócoli, y continuamos, entonces. Bueno, así quedaron las tortitas de brócoli con avena, ya emplatamos, estamos haciendo la presentación, y así quedaron, acompañadas con la ensalada de col, y bueno, pues, en esta ocasión vamos a degustar de unas ricas, sabrosas, y deliciosas, tortitas de brócoli con avena, muy, muy, muy sabrosas, y bueno, nos vemos en el siguiente video, Saludos a la distancia. 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 Gracias.